Soy Yarela Torres y ya está en mi historia. Me llamó el Jan, que es jefe de deporte actualmente, y me ofrecieron 100% becas. Así que ahora estoy cursando cuarto año de la carrera de prevención de riesgo. Ya he estado otras veces en la selección y no compatibilizan mucho los estudios con el fútbol. Es súper difícil compatibilizar eso, así que espero que ahora que estoy partiendo, que los profesores me puedan apoyar, así que para poder estar en los entrenamientos, porque igual es súper importante estar en la selección chilena, creo yo. La verdad, igual es competitivo el nivel, pero más que nada cuando hacemos el campeonato de todas las universidades, tanto estatales como privadas, y en cambio cuando hacemos solo de privada, es muy distinto a los otros equipos que son más potentes en ese sentido. Yo creo que hay que ir partido a partido y cada equipo va a ser un equipo a vencer, que siempre vamos a querer sacar los tres puntos y todo, pero hay varios clásicos, como se puede decir la Upla o claramente la Cata de Valparaíso. ¡Gracias!